muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de eastward episodio número 4 y como sabéis ya en el último episodio sino por favor mirad lo que está muy muy chulo y jon fue al rescate de sam que había intentado ir a las tierras prohibidas oa la superficie que ya había abierto una puerta en la que veía que era tal y como decía que sí que había vida pero justo en el momento en que vamos a reunirnos con ella nos ataca una máquina muy bestia y se nos cae todo encima y jon está hecho una mierda pero sam hemos visto que puede tener como ha pillado la energía de él y su volverá que usar para buscar una salida así que nada vamos vamos allá a ver cómo funciona sam porque por primera vez la usaremos a ella como personaje vale vale luego se recarga tiene ataques pero que duran un tiempo solo mira qué bueno hay que hay que encenderlas las luces estas ok mapa no disponible cuidado que ahí no hay mapa y que estamos en la mierda vamos a ir buscándolo todo bien por ahora fácil de entender de momento lo que es ah pero sólo dura un tiempo solo dura un tiempo no sé si esto vale la escargo a estar vaya lo veo o cuidado vale vale la pena pillarlo he encontrado un orbe de corazón consigo no más para aumentar corazones vale la pena no hay nada más aquí hay que buscar una salida bueno mandado pero el problema es que no sé por dónde hay que ir ahora mmm mierda vale que por aquí que por aquí me hace que era pues dónde está la máquina pues no no encuentro la salida tío y esto me va a matar porque a qué bueno que sigue los bloqueos tío vale me ha quitado mucha vida la putada pero ella claro no tiene poderes para según qué cosas por aquí no se puede tengo que buscar otro camino a ver vamos por aquí por aquí bien bloqueamos que hay algo y como no hay mapa bien es un laberinto completamente hostia lo que hay aquí madre de dios oh estoy muerto bien tengo esto qué bueno suerte que lo compré vale la salida o sea que me jode porque porque y yo qué tío quién es este pavo otro callejón sin salida parece que una vez más todo depende de mí vas a reventarlo vas a reventarlo todo otra vez verdad seguro que es buena idea hacer eso aquí dentro no pasa nada usaré solo la cantidad adecuada de pólvora tú vete a buscar un lugar seguro en el que esconderte hostia qué guapo vale supongo que puedo darte otra oportunidad 5 4 3 2 1 bueno pues no llego a 2 ni a 1 se ve que hubo un pequeño error de cálculo en el temporizado como siempre dices guay la flipa esto es increíble es el descubrimiento del siglo ¿dónde estamos? ¿es una ciudad? vale estos son los de explosivos ¿no? mira la hemos salido por aquí vale genial bien a ver si encontramos al chaval este vale hemos salido ah resérvame una botella ¿vale? la la pequeña Sammy ¿eh? ¿pero de dónde? ¿de dónde has salido? esto tiene mala pinta John John aún sigue ahí abajo supongo que irán a rescatarlo ¿no? vale pues hemos descubierto que también llevamos a otro personaje ¿eh? vamos a seguir vale está recuperando apenas tiene un par de rasguños se curará enseguida el principal problema es que han ido a la tierra prohibida como se entere el alcalde John ¿yo qué puedo hacer para ayudar? veamos deberías bastar con un poco de gel ¿gel? entendido aunque aunque hay un problema la única persona que podría tener algo así es ese Matasanos del bar te refieres a Boguta entendido iré a preguntarle vale vale tenemos que ir al bar ¿no? dice bueno al menos hemos vuelto el bar estaba por cierto por aquí no había un tesoro me suena que en algún lado de aquí había también un tesoro que no pillé en su momento está por aquí el bar ¿ves? aquí estará el poli este vamos a hablar con él ¿qué haces aquí cielo? Boguta ya ha huecado el ala se fue a buscar a John no me digas que no lo has visto será idiota seguro que se ha vuelto a perder voy a mirar en la excavación quién sabe puede que esté vagando por ahí vale vamos a ir a la excavación pues ¿no? pero si es la pequeña Sammy no pensas que John va a estirar la pata ¿no? a ver tenemos que ir a la excavación por aquí ¿no? vale ¿qué? ¿habéis ido a la tierra prohibida y John se ha hecho daño? no te preocupes ni lo más mínimo por el alcalde vuestro secreto está a salvo conmigo Jake es un buen tío vale estamos en la excavación otra vez de nuevo ¿y ahora qué? voy a guardar ya que estoy aquí guardamos vale vale entiendo que pero la excavación es aquí a ver si aquí hay algo ah lo que mira me acuerdo de una cosa no creo que espérate porque me acuerdo que en la parte de arriba en el primer aquí a la izquierda justo a subir aquí no aquí no aquí perdón había zona de que esta con la luz sí que la podrá hacer ¿veis? ah es para un tesoro parece genial pues mira era para un tesoro pero bueno es genial vale esa energía se va recargando ya está no puedo pasar si no la vista no sobre todo hemos de hacer que esquive ya fíjate pero si es la pequeña de John justo estaba de camino a veros por desgracia creo que me he perdido un poco gel claro toma bueno ya tenemos el gel ah claro además pase lo que pase no hables delante del alcalde ya sabes del terruño ese del que no se puede ir vale podemos ir directamente no desde aquí no tengo que salir de la excavación primero John traigo el gel perfecto es como un robot ¿no? está hecho como con coches o algo en ese caso hemos hecho todo lo posible va a ponerse bien John eso dependerá del propio John algunos días más tarde oh John estás despierto ya mira lo que he encontrado venga John date prisa nos volvemos a poner en las manos de John otra vez parece que sí pasa ah bueno hay luz tío por todos lados eso es verdad estará soñando John está soñando ¿no? está soñando fuerte de ¿no? 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 Ya molaría que esto fuera real, ¿no? Pero supongo que así se acabaría el juego, no será tan corto. Aunque, John, ¿cómo puedes soñar eso si realmente, por lo que dijeron en el juego, él no conoce lo que es el exterior? Nunca lo ha conocido. Hostia, ¿me estás diciendo que hasta ahora todo eso ha sido el prólogo? Madre de Dios. Increíble, un prólogo de tres capítulos. Isward. Vale, pues muy bien, hombre. Está bien. Un prólogo de unas tres horas. A se pondrá seria ya la cosa. Bueno, sí, o sea, eso ha servido para manejar un poquito también a los personajes. Conocer un poco el mapa. Pero bueno, seguimos. John. Tienes que curarte. Cuando estés mejor, iremos juntos al cole. Y jugaremos juntos a Earthborn. Y después iremos a la superficie. Eh, tú y yo solos. Nada de bajar la guardia, ¿vale? ¿Quién es? Hostia, el alcalde. John. Vaya, vaya, pero si es la pequeña abandonada. No tienes de qué preocuparte, cielo. Estoy aquí por John. No te veo tan mal. Oh puta. Pensaba que tendrías heridas graves. Sabes, John, siempre me has caído bien. No lo digo en serio. No, lo digo en serio. Eres, ¿cómo te diría yo? Una bestia de carga. Qué tío más asqueroso, en serio. Pero. Tenías que ir allí, ¿verdad? Ya lo sabes. Por ahí se va la superficie, que lo sepas. Ay, vaya. Hay que ver cuánto te gusta hablar, ¿eh? ¿Tienes idea, jovencita, de la posición en la que me deja todo esto? El alcalde ha quedado muy mal. Y el alcalde se enfada mucho cuando queda mal. Habla de él mismo en tercera persona. Ya demuestra mucho que muy fino no está. ¿Cómo arreglaremos este estropicio? No hemos hecho nada malo. De hecho, John se cargó a todos los monstruos que había ahí dentro. ¿En serio? Impresionante. John, realmente impresionante. ¿Sabes qué? Esto me recuerda algo. Si conozco el lugar perfecto para vosotros dos. ¿Guardias? Estos son los guardias. Vaya, payasos. ¿Qué? A la prasó. Entra ahí. Tú también. Y nada de hacer ruido. Vale. Pues ahora estamos en la cárcel. Madre mía, alcalde, pavo. ¿Tú te has oído? Eso ha sido una obra de arte. El alcalde ha quedado muy mal. Es un falso asqueroso, ¿eh? El John. Y el alcalde se enfada mucho cuando queda mal. Nadie mejor para hacerte temblar hasta la médula que hozma a nuestro alcalde. Mi aspecto no es la mitad de amenazador. Ni siquiera en mis peores días. Me da que el viejo John se lo ha hecho encima. Ya basta. Sí. Ha de ser tan pelotas asqueroso, ¿no? Ya casi es hora del destierro. Ve a prepararlo todo. Sí, señor. Vale. No te incordio más. Espera. ¿Necesitas algo más? Me gustaría ensayar un poco. ¿Ensayar? Sí. Ensayar. Ah, perdóneme. Perdóneme, señor alcalde. Abandonad toda esperanza de regresar. Vengo a llevaros al mundo superior. Lo que os aguarda es oscuridad, juego del infierno y un frío abrasador. Vuestros pies no volverán a pisar el suelo del santuario. No bajo vuestros pies tan solo encontraréis veneno. Y el malvado abrazo de... De un incesante y eterno... Mi asma. Me ha quedado epiquísimo, ¿eh? ¿Qué tal? Ha sido... Increíble. Madre mía, aún me tiemblan las piernas. Bien. Si suele ser muy útil, practicar de vez en cuando. Vale, vale. Pues venga. Después del rollazo del alcalde... Sigamos por faena. Algo me dice que detrás de esos papeles hay una salida, ¿eh? Pero bueno, está bastante claro, ¿eh? Misiones actualizadas. Vale, no es muy hablador, John, ¿eh? Los papeles, los papeles. Ni se te ocurra. Ah, que aquí hay alguien más. No le pongas la mano encima a mi bebé. ¿Eh? ¿Tú quién eres? No te sorprendas demasiado. Y soy yo, Jasper. El hombre espectáculo. El mismo que viste y calza. Pero este tío, ¿qué es? Menuda sorpresa, ¿eh? ¿El hombre espectáculo? ¿Qué es eso? No, no me digas que... Se han olvidado de él. La gente ya se ha olvidado de mí. Pobre. Esto, en fin. ¿Has dicho que esto es tu bebé? A mí no me tiene mucha pinta de bebé. Que deben ser sus obras, ¿no? Unos ojos dorados, brillantes como faros, iluminaban el crimen en la oscuridad. Sangre fresca, un vívido testamento de combate que había tenido lugar. No es otro que Earthborn, el acechador nocturno. ¿Erdborn? ¿Eso también es Earthborn? No puede ser. ¿Cómo mola? ¿A ti también te gusta, Earthborn? Da, lo justo. Solo es mi favorito. Más alto, que no veo. ¿Ya viene el alcalde? No puedo subir más. ¿Cuánto pesas? ¿Una tonelada y media? ¿A qué has dicho? Es la voz de Carota. Ah, mira, están aquí los amigos, ¿no? Sam. Está aquí dentro. No, os pillaron a vosotros también, ¿no? ¿Sam está ahí? ¿Qué es eso en mi cabeza? Bueno, ahora el rollazo que están... Vale. Sam, ojazos, dijo que quería darte algo. Es una moneda de la suerte. Era de mi padre. Puede que te sea útil. ¿Cómo narices se entra? Es el Capitán Tiger, corred. Venga, va, tira la monedita, va. ¿Ves? Estaba claro que detrás de los papeles había una salida. ¡Ah! El acechador nocturno. Venga, ya nos podemos ir. ¡John! Mira, John, hay un agujero. Pues lo aspiramos. ¿Vendrá el otro el Jasper o no? Pues sí que nos ha dado suerte la moneda, ¿eh? Has conseguido moneda de la suerte. ¡Guau! ¡John, mira, John! ¡Qué cansina con nuestro nombre, macho! No lo va a desgastar, ¿eh? A ver. Esperadme. Ah, vale, también se viene. Bien, bien. Uno más. ¿Dónde estamos, Jasper? ¿Dónde? Pues tampoco es que lo tenga muy claro. Eso sí, todas las noches oigo siseos que provienen de aquí. Es un ruido tan fuerte que tengo que usar mi acechador nocturno para bloquearlo. Oh, acechador nocturno. John, vayamos a explorar. Nunca se sabe que ya que lleve el exterior. Vale. ¿Puedo cambiar de personaje o algo? Vale, me da el nivel de este. Pero no sé si puedo cambiar de personaje. ¡Qué alegro! Vamos a guardar, ¿no? Primero. Vale. Vamos, por aquí, ¿no? No viene el otro, ¿eh? Vale, por aquí caen los mondongos. Bien. Alá, desactivados. Esto ya no nos molestará más. Bien. A esta. Y ahora, por aquí lo pillamos otra vez. Un poco más. Ahí. Perfecto. Pues se ha quedado el amiguete ese. Parece que ahora me toca a mí. Vale, qué guay. Van cambiando, pero... Ah, mira. Ahora cambia entre John y Sam con LT y RT. Qué guapo, tío. Vale, hay un cofre. Vale. Bien. Ahora, otra vez. Muy bien. que guay tío, me encanta esto de que tengamos que ir combinando entiendo yo que esto ah, con ella es más fácil pasar y es una fuga esto, ¿no? el problema es que no sé pasar por aquí ah, vale claro, ahora sí giro este se cierra la otra álbola, pero por ahí ya no puede salir el gas ok, baby rupi arenas aquí abre una llave, ¿no? perfecto la tenemos vale, hemos de mirar el mapa para ver dónde está la llave genial será aquí, ¿no? perfecto ya estamos en el otro lado hostia, lo que pasa es que ah, a ver un momento, eh déjame apretar un momento quería mirar porque hubo una zona pero por algún lado de estar espérate vamos a mirar un momento estoy cerca aún ahí estamos ¿veis? es que es por algún lado pero aquí no está vale, nada no se puede mejor es por otro camino luego si quería el cofre ese bien me dejas de piedra buen logro buenudo vale, vamos a mirar primero aquí arriba bombas perfecto era este vamos antes de que aparezca otra vez muy injusto muy injusto esa a ver vale vale bien bien no va mierda a ver ah, claro, claro espera a ver si funciona así vamos no, cabrones vale, ya lo entiendo bien estado guapo este me está gustando me está gustando ahora ya combinando a los dos esta una está más divertida vale perfecto vale es que hay varios sitios hay varios sitios por los que tendría que ir yo creo que este ya hemos estado ahora hay que ir al de abajo sí, correcto ahora hay que ir al de aquí abajo siguiendo el camino sin prisa hay mierda la he cagado creo verdad por aquí aquí está bien medio corazón con nudo y bajamos a otra planta ¿no? necesitaremos otra llave mmm esto va con llave también a ver yo creo yo creo que este ha de estar aquí hay en diagonal a ver ¿dónde vamos? por aquí vale a ver ¿eh? vale y ahora otra vez aquí ya está y la llave bien a la siguiente venga ahora para pasar por aquí suficiente a ver mapa hemos de ir hacia arriba vale si aquí hay algo no 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 a ver pero si hay algo ¿no? también estas cosas Te toca, amiga. Trabajo en equipo, sí señor. Bien. A ver si hay algo aquí. Sí. Qué bien. Había algo, había algo. Había que encontrar el camino, ¿no? Aquí se va a liar, ¿eh? Uf, cuidado. Bien. Vale, me están dando bastante cosilla, ¿eh? Por aquí. Vale. A mirar aquí. Y huevos. Ole, ole. Me estoy poniendo finísimo, ¿eh? De ingredientes. Perfecto. ¿Cómo llego ahí? Vale, creo que se puede rodear, ¿eh? Ah, bien. Bien. Ahora tengo ya los cuatro orbes, con lo cual me dan uno más, ¿no? Genial, tío. Qué bueno, ¿eh? Ya tenemos seis, ni más ni menos. Muy bien, muy bien. Vale, con cuidado ahora, a ver qué hay. Vale. Cuidado, que aquí creo que... Es imposible y ahora hay... What? A ver, un momento. ¿Puedo poner una cosa? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Cómo hay que hacer esto ahora? Ah, lo tengo, lo tengo. Vámonos, tío. Vale. Bien. Estar poniendo una bomba, tío. Cuidado aquí, ¿eh? La salida. John, mira, la salida. John. Yo en tu lugar no haría eso. ¿Otra vez tú? Sal de en medio. No pienso volver a hacerte caso. Vea por ella, como le pase algo. Ya la morlea otra vez, tío. Bueno. ¡John! Bueno, no va. Vale, pues la hemos vuelto a liar. Así que nada, habrá que ir a por Sam, pero lo vamos a hacer en el próximo episodio de este fantástico juego Eastworld. Así que nada, nos vemos muy pronto y adiós.